Disculpe la molestia pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada pero exige un poco mas Siempre sigo sincero y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento aunque me vaya a cachetear Póngame atención si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura, no se arrepentirá Yo traigo protección, usted traiga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor, dime que te excita y tu posición Seré el maestro en mi casa en la escuela, córtate bien y aprende cosas nuevas Que lindo cuerpo tienes, acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras, que te empiezo a caliciar No mires el reloj, olvídate del tiempo No dañes la ocasión y apagues el celular Ninguno somos míos y esto no es un delito Si de algo no se cuento, sonríate que yo era igual Y mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave, lo hago como quieras Cuidao y piensa que el amigo es muera Prepárate pa' la gozadera ¡No! Ningo